¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a ver, vamos a analizar cómo lo hicieron en la camarita búsqueda. Queremos analizar para según los errores que han tenido estos nuevecinos. Es el nuevecino que es rojo. Y él cayó. Sí, pero están cayendo espectaculares. De verdad que están espectaculares. Y ese nuevecino que no tiene a tu seco de la lucha ahí. Sí, había unos que caían echados y de cabeza. Con la cabeza del mundo. Me acompá, te lo han hecho muy bien. Yo me voy a quedar. ¿Quieres mandar saludos? ¿A quién quieres mandar saludos? Mi papá y a mi mamá, que están viendo. El mundo tiene secretos que tú puedes discutir. Y está la señorita Elisa. Ah, la señorita Elisa, que debe ser su profesora. Y después de unos cortitos ópticos, me quedo con estos nuevecinos que están mojaditos. Nos vamos a quedar repartiendo todos los premios. Y no te vayas a mover, que ya regresamos. La verdad es que oír no es suficiente. Una gota que cae, una frase sincera. Tienes que escuchar con atención. Y todo está listo y preparado para jugar nuestros salvavidas, divertidos. ¡Tú vecino estás preparado! Entonces, energía clínica, energía clínica y grántico palma. ¡Y subamos! ¡Un flotador! Y la otra vez, pues, una roja, tres salvavidas de un solo equipo. Vamos a ver si lo delino del equipo rojo lo puede hacer. ¡Grantico palma y subamos! ¡Otro punto más para el equipo rojo! Calabrito, pues, no quiero bajar al equipo rojo. ¡Oh, el amarillo! ¡El amarillo! ¡El rojo! ¡El rojo! ¡Presenta, dos, tres, el sol para los dos! ¡Preparado! ¡Arriba las manos! Yo veo esas manos arriba. ¡Grantico palma y subamos! ¡Y bien! ¡Excelente! ¡Seis flotadores para el equipo amarillo! ¡Y siete! ¡No se me ha hecho el primer cohesino! ¡Así hay que hacerlo! ¡Agarrándonos todos! ¡Presenta, dos, tres, el sol para los dos! ¡Y bien! ¡Vamos a ver si lo delino del equipo rojo! ¡Cero! ¡Vamos con el equipo amarillo! ¡Arriba las manos! ¿Cómo pasó? ¡Algo le falló! ¡Algo le falló! Hay que tener una técnica a ver. Ya lo voy a entrenar, ¿no? ¡Tú siempre! Dice el Juan Caralobo, a nariz una palabra. ¡Energía glúgica! ¡Energía glúgica! ¡Energía glúgica! ¡Y Grantico palma y subamos! ¡Cuántos, cuántos! ¡Vamos! ¡Vamos cero! ¡Y va ganando el equipo amarillo con cien... ...puntos el equipo rojo con un solo punto. ¡Vamos nuestro vecino! ¡Atrapa más de seis flotadorcitos! ¡Grantico palma y subamos! ¡Cuántos! ¡Dos! ¡Bien! ¡Dos más! ¡Y vamos amarillo! ¡Grantico Palman y subamos! ¡Un punto más! ¡No del equipo amarillo! ¡Ocho! ¡Y fue Grántico Palman y subamos! ¡Rojo! ¡Ocho! ¡Tres! ¡Va ganando el equipo amarillo! ¡Tienen que agarrar cinco más! ¡Grantico Palman y subamos! ¡Ay! ¡Bien! ¿Cuántos? ¡Cero! Y el último nubecito del equipo rojo. ¡Grantico Palman y subamos! ¡Más de cinco nubecinos para que los quilos de acá! ¡Se pasó a unido! ¡Cuatro kilos de agua! ¡Cuatro kilos de agua! ¡Ocho puntos para el equipo amarillo! ¡Vamos a ver desde la campanita clínica! ¡Ellos son los ganadores! ¡Vamos a ver cómo hicieron! ¡Aquí de la protancia especial! ¡Es el secreto de la vida! ¡Los ganadores de chucha! ¡Ya! ¡Y mira! ¡Sí! ¡Sí! ¡Es el secreto de la vida! ¡El mundo tiene secretos que tú puedes descubrir! Están en la superficie, tienes que ir más allá. Ligera ventaja, y el equipo rojo no se quede atrás, ella quiere ganarse, el equipo amarillo también, y ganaron los rojos, muy bien, muy bien, a ver, vamos a conocer a este equipo rojo, tenemos los aros, ¿cómo te llamas? El equipo de la vida, a ver, son los campeones de nivel, ¿qué te parece si nos vamos con la de? Nosotros generalmente invitamos a los invitados a estudiar nuestro rodeo, y exactamente lo de ellos, así de menos, tiene el récord de 24 segundos, no es no tu creencia, puedes lograr que sostenerte en este pueblo salvaje, más de 24 segundos, y en el equipo de ella, y el otro puede lograr, y tu cuadrito, ¿te gustan los caballos? Si tú no lo has visto, hace mucho tiempo, si podemos, tienes la oportunidad de reparte, tienes que rodear, el caballo está muy, pero muy, muy grande, vamos a conocer a este equipo con el amarillo, ¿te parece? Arriba del fondo, corre, a ver, estamos ahora para Luis, para el equipo amarillo, y vamos a batir el récord de 24 segundos de Ashley Granti, con el plan de su famoso. ¡Ah, claro! ¡Ah, claro! Batió récord, pero sostenerse menos, 13, con el equipo amarillo, y con el corazón a su abuelito, corre, 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 corre. 24 segundos, es un tiempo bastante difícil, esa. Vamos a ver la camarilla grútica ahí. ¡Dios! ¿Qué pasó? Resultaste muy rápido. ¡Ah, pues sí! Nubecito existe, me dice, tengo que entrenarlo Tengo que entrenarlo, tengo que entrenarlo Tú tienes que entrenar a todos los nubecitos Vamos con Pablo, Grántico, Palman y Zoom 24 segundos Pablo, no ¿Qué pasó? Tienes que entrenarlo, tienes que entrenarlo Ay, 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 4 segundos para el equipo rojo Ganadores, Pablo, Pablito Vamos a verlo en la cámara glúfica Vamos a verlo Muy bien, excelente Y nosotros seguimos con más diversión Mientras yo trato de montar aquí con nuestro potrito Y seguimos con la danina Y vamos a empezar a saltar muchísimo con nuestro zapping glúfico Miren toda la cantidad de chapitos que tengo acá Ellos van a saltar y van a ir corriendo hasta el otro lado de la nube Van a tratar de pasar ese obstáculo y van a regresar El equipo que llegue primero, todo el equipo, todos los participantes Será el equipo ganador ¿Están listos los vecinos? ¿Sí? ¿Sí? Y Grantico, Palman y Zoom a saltar Vamos a ver cómo lo hacen todos ¡Ay, no te quedes mejor! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Eso! Ya estás alcanzando a todos ¡Vamos! ¡Rápido, rápido! ¡A saltar! ¡A saltar! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Están llegando! ¡Y ganaron los rojos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos Gefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefe color amarillo, el viento se pone más fuerte cada vez, vamos, nube vecina, consente, y se acabó el tiempo, vamos a contar cuantas cosas, esto no parecía viento, sino un super huracán, corre, nube vecina, viene de cámara de viento, entonces el tiempo no nos ocurre, y vamos a ver, wow, se las llevo todas, se llevo de miras de ropa, vamos, vamos a contar las de ropa, una, dos, tres, cuatro, 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 cinco, seis, cuatro, seis, siete, que locura, ocho, el equipo dejó, cinco, nueve, seis, nueve, nuevina, que fue todo esto, once, y doce puntos a favor del equipo rojo, ay, que las, las leyes a favor del equipo marido, vamos, para ahora, y que la marido, me ayudan a contar cuantas cosas, una, dos, repito, tres, cuatro, cinco, seis, 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 siete, ocho, nueve, diez, y doce, doce, trece, wow, catorce, excelente, quince, seis, diecisiete, vamos, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuna, y veintidós, para el equipo marido, pero, vamos, 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 ¡Bien! ¡Cuánto va a coger el huesito! ¡Ahora viene el patrón! ¡Vamos, vacina! ¡Es el caje espacial! ¡Ya está listo para proteger el tratamiento! ¡Y vamos! ¡Qué más de bonas chicas! 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 ¡Gracias! ¡Está listo para el equipo partido de periodos! ¡Está listo para el equipo partido de la guerra! Escapate, en este libro tú vas a encontrar Escapate, es un universo para explorar Y a ver, no hay que resultar ya Claro que sí, claro que sí Claro que sí, claro que sí Cuarenta, pero es una y un y no vente por el amor Escapate, es un universo para explorar 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 Y compartir nuestras cosas ¿Sabes por qué no he hecho? Porque eso nos da una gran alegría Una alegría como la de esta canción La alegría de mi Dios ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a ver cuántos animalitos van a liberar hoy día y vamos a empezar con la nubecina del equipo rojo y grántico palmanizum. ¡Vamos! Empezamos con el equipo rojo. A girar la llavecita. Y el achuni. El achuni, qué bueno, quedó liberado y es el pariente del mapache y se alimenta de los frutos del manu. Vamos con el equipo amarillo y grántico palmanizum. ¡Vamos! A girar otra vez. Y la zarigüeya. La zarigüeya quedó liberada y es muy veloz, muy grande y es escurridiza, vive en la selva tropical. Uno, uno, segundo intento para el rojo, grántico palmanizum. Vamos a girar la llavecita. De esta manera queda liberado el turtupilín. El turtupilín le dicen así porque repite su nombre cuando canta. Dos, el rojo, uno, el amarillo. Y vamos con el segundo intento del amarillo, grántico palmanizum, a girar la llavecita. Quedan cinco animalitos por liberar y nada que ver. ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, me equivoqué! El guardacaballo. El guardacaballo se parece al tordo y vive en los torales de la costa cerca del agua. Dos, dos y vamos con el equipo rojo. Quedan cuatro animalitos por liberar, grántico palmanizum. ¡Vamos! El no, 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 porque ya fue liberado. La zarigüeya, vamos con el equipo amarillo. Van dos, dos, grántico palmanizum. ¡Vamos, amarillo! ¡Vamos! A ver, el mono ya fue liberado también. O la zarigüeya ya fue liberada. Por lo tanto, pasamos al siguiente equipo. Dos, dos y vamos con el equipo rojo, grántico palmanizum. ¡Vamos y a girar! El mono fraile. El mono fraile vive en la selva del Manu. Es muy ruidoso y se alimenta de frutos. Hay que cuidarlo mucho. Tres, el rojo. Dos, el amarillo. Y vamos ahora con el amarillo. Grántico palmanizum. Solamente quedan tres animalitos por liberar. No, el cuatro, el mono fraile también ya fue liberado. Por lo tanto, el puntaje final es de dos puntos. El amarillo, tres, el rojo. Ganaron los rojos y de todas maneras los amarillos se llevan sus cajas de kiwi locos para que crezcan sanos y fuertes y para que se la coman, que está buenísimo. Yo me voy a quedar con el equipo rojo. El equipo rojo va a intentar adivinar cuánto peso tiene la bolsa de kiwi locos que les voy a enseñar. Aquí está. Ellos van a tener que adivinar el peso exacto de la bolsa de kiwi locos y se pueden equivocar hasta en cinco gramos más o cinco gramos menos. Si es que hay un nubecino suertudo que adivina, se puede llevar esta súper bicicleta montañera de 18 velocidades. Vamos a ver quién será el nubecino rojo, y me voy yendo por allá, que podrá llevarse esta bicicleta. A ver, ¿cómo te llamas? Gemma, ¿cuánto crees que hay adentro de esta bolsa de kiwi locos? 611 gramos, dice Gemma. Y la siguiente es Bárbara. ¿Cuánto crees que hay adentro de esta bolsa de kiwi locos? 500. 500 gramos, dice Bárbara. Y nos vamos con Silvia. A ver, agárrala bien, pésala y adivina cuánto hay adentro. 600. 600, 600, dice Silvia. Y la última en adivinar es Fanny. A ver, ¿cuánto crees que hay adentro? 600. ¿No puedes decir lo mismo? 450. 450. Fanny dice que puede haber adentro de la bolsa de kiwi locos. Y ahora el Golmodi va a abrir la bolsita y vamos a empezar a adivinar, a contar cuántos gramos de kiwi locos hay adentro de la bolsa. Vamos a empezar con Fanny que nos ha dicho que hay 450 gramos. A ver, tenemos que botar un montón de kiwi locos a la balanza porque 450 gramos está lejos todavía. 300. A ver. Ya estamos en 435 y ella nos dijo 450. 450. Vamos a ver. Uy, no, ya pasó y nos queda un montón. Nos vamos con Bárbara que nos dijo 500. A ver, estamos llegando a Bárbara. 510. Ya pasamos a Bárbara. Y ahora nos toca el turno con Silvia que dice que hay 600 gramos. Uy, ojalá que tengan suerte, chicas. Y vamos llegando a 600 gramos y pasamos 600 gramos. Y Gemma decía que había 611 hasta 616. Puede ser que Gemma tenga suerte, pero ya pasamos. Uy, pero de todas maneras se llevan un montón de premios. Sus bolsas llenasitas de productos sin casurri. Además, hemos aprendido muchísimo liberando animalitos. Eso es, enséñenlo. ¿Estás divertido? Sí. Ustedes también, ¿no es cierto? Nosotros también nos hemos divertido muchísimo y ahora sí seguimos con la diversión. Llega el fin de semana, viva la diversión. Yo me voy de paseo a disfrutar del sol. Llega el fin de semana, viva la diversión. Voy a gozar la fiesta, la de mi corazón. El lunes fue difícil, el martes fue peor. El miércoles examen, comienza la presión. El jueves ya no hay fuerzas, pero hay que continuar. El viernes ya se acaba, viva la libertad. Fin de semana, fin de semana. Un paseo bicicleta. Fin de semana, fin de semana. Un helado de frambuesa. Fin de semana, fin de semana. Un domingo en la playa. Fin de semana, fin de semana. Y la diversión extraña. Llega el fin de semana, viva la diversión. Yo me voy de paseo a disfrutar del sol. Llega el fin de semana, viva la diversión. Voy a gozar la fiesta, la de mi corazón. Sábado y domingo me voy a divertir. Con todos mis amigos me siento muy feliz. Sábado y domingo es pura diversión. Si estamos todos juntos, la fiesta comenzó. Fin de semana, fin de semana. Sí. Amado. Fin de semana, fin de semana. El lunes fue difícil, el martes fue peor. El miércoles, examen, comienza la presión. El jueves ya no hay fuerza, pero hay que continuar. El viernes ya se acaba, viva la libertad. Fin de semana, fin de semana. Un paseo en bicicleta. Fin de semana, fin de semana. Un helado de frambuesa. Fin de semana, fin de semana. Un domingo en la playa. Fin de semana, fin de semana. Y la diversión estalla. Fin de semana, fin de semana. Un paseo en bicicleta. Fin de semana, fin de semana. Un helado de frambuesa. Fin de semana, fin de semana. Un domingo en la playa. Fin de semana, fin de semana. Y la diversión estalla. Fin de semana, fin de semana. Un paseo en bicicleta. Fin de semana, fin de semana. Un helado de frambuesa. Fin de semana, fin de semana. Un domingo en la playa. Fin de semana, fin de semana. Y la dimensión estalla Y la dimensión estalla Porque ahora estamos todos los días en el Circo Mónaco y Nubeluz de la Mauta Tenemos trapecistas, magos, equilibristas, payasitos Y por supuesto Nubeluz con sus canciones y con sus juegos Tenemos un juego muy interesante Que es el juego de los caballitos y Nubeluz En este juego los nubecinos van a tratar de mantenerse en pie Como lo está haciendo el Golmodi Mientras el caballito va avanzando Es muy fácil el juego porque hay un arnés Entonces es totalmente seguro Y estamos de lunes a viernes a las 7 de la noche Y sábados y domingos doble función de 4 de la tarde Y 7 de la noche en el Amauta Hoy día hay dos funciones Así que en nuestro no te vayas a olvidar Y ahora sí seguimos con la diversión ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Eso! ¡Así! ¡Bailando mi nuevo ritmo la vas a pasar muy bien! ¡Moviendo bien la cintura, moviendo también los pies! ¡Bailando mi nuevo ritmo la vas a pasar muy bien! ¡Moviendo bien la cintura, moviendo también los pies! ¡Nadie se quedó desentado, que el ritmo ya comenzó! ¡Ahora que estamos juntos, que empiece la diversión! ¡Combinu berengue, conminu berengue, conminu berengue! ¡Sigue conza toda la gente! ¡Combinu berengue, conminu berengue! ¡Combinu berengue, todo el mundo que se enabierte! Con mi Nuberengue, con mi Nuberengue, con mi Nuberengue, sí que conza toda la gente Con mi Nuberengue, con mi Nuberengue, todo el mundo en ese ambiente Nuberengue, 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 ya llegó ¡Ya llegó! Nuberengue, 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 ya llegó ¡Otra vez! ¡Otra vez! Nuberengue, Nuberengue, con mi Nuberengue, todo el mundo en ese ambiente Nuberengue, 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 ya llegó ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!